Bienvenidos al canal de Alba Romero Domínguez. Vamos a seguir hablando de estas personitas y el comentario que les dejé que os... si os vais al siguiente vídeo, que ahora mismo no recuerdo como se llama, escucharéis los comentarios desde el principio. Bueno, pues al comentario del otro vídeo yo le puse Hazme un favor y vete a la Mii. Sabéis todo lo que es la Mii. Yo te recomiendo que no me hagas enfadar porque la vamos a tener y gorda, ya basta. No tienes sentimientos, no tienes ni corazón. Las personas suelen insultar cuando tienen envidia o son idiotas, ¿vale? Ya, basta. Fin de la conversación. Ah, otra cosa. ¿Qué tienes contra ellas? ¿Qué te ha hecho para que le digas eso? ¿Por qué la odias tanto y no la conoces? ¿Por qué esas cosas tan malas? Ya, sí, fin de la conversación. Entonces otra chica me puse Es la mujer más bella que he visto, se lo os juro. Entonces ya le puse ese comentario. Por fin, una persona que vale la pena hablar contigo. Ole tú. Me encanta tu comentario. Y lo que has dicho es verdad. Ella es bellísima, por dentro y por fuera. Da igual que si haya operado todos sus fans. La seguiremos amando igual que antes. Por favor. Le la conversación de... Y Álvaro Romero Domínguez. Hazlo, por favor. Y dime, ¿qué opinas tú sobre el tema? Ox, Ox, eres fantástica. Tu comentario me ha alegrado el día. Muchas gracias por todo. Un abrazo y gracias por leerlo hasta el final. Muchos besos y abrazo. Entonces, creo que fue la misma chica. Me dijo, muy cierto. Es hermosísima. Y tiene un cuerpazo. Envidia es lo que tiene. XQ. Que no sé lo que significa XQ. Ella sí puede tomarse fotos como quiera. Con ese cuerpo. Entonces ya dije, es cierto. Es su vida. Y ella y sus familiares son los únicos que mandan en ella. Ella es libre de hacer lo que quiera con su vida y con su cuerpo. Pues bueno. A ver, yo creo sobre esto que... La chica eso que... La que escribió los comentarios de esos malos. Tiene una envidia. Que es que se la come por dentro. De la envidia que tiene. Se la está comiendo por dentro. Porque no sé qué la ha hecho. No la conoce. No sabe nada sobre su vida. No sabe nada sobre ella. Nada. Bueno, sí. Que actúa en alguna serie. Y los problemitas que suben. Que no sabemos si es verdad. Internet. Porque Internet es más falso que... Con billetes de 3.400 euros. Y solo van a... Y si van al vídeo... Solo para... Si van a ver el vídeo. Es para verlo. Comentar cosas bonitas sobre ella. O sobre el vídeo. O sobre el tío que la haya subido. Sobre el canal. O sobre lo que os dé la gana. Pero no criticarlo. Y hacerle pasar un mal rato a la chica. Pobrecita. Lo que pasa es que los que ponen en esos comentarios. No se han dado cuenta de que ella es mayor. Y sabe defenderse solita. Pero aparte. Agradece que todos sus fans la apoyen y la quieran tanto. Contra... Con ese tema. Porque es que hay personas que se portan tan mal. Pero tan mal. Que es que... No sé. Y es que ni vale la pena hablar con... Con esas personas. Yo ya no lo he vuelto a escribir desde eso que me he escribido. Y ya me he enfado. Me he enfado. Me dio ganas de romper el teléfono. Pero bueno. No. Porque es el único que tengo. Y si no. No podía grabar. Grabar ni seguir con mi canal. No os olvidéis de suscribiros. Suscribiros. A todos mis vídeos. Bueno. Si os suscribáis a uno. Aparecen todos. Pero bueno. Y vayáis a ver el primer vídeo que subí. Antes de este. Y os daréis cuenta. De que me decía esa chica. Y ir a... Y visitar el canal de Chicas Cosmos. Y pues ahí podéis leer todos los comentarios que le puse yo. Tanto yo como estas dos chicas. Y... Otro comentario. Hasta pronto.